Alfonso Cuarón Un verdadero cuentacuentos del cine, no solamente del cine nacional, sino también internacional. En este capítulo de Jump Cut les contaremos cómo es que se hicieron sus dos películas más famosas. La tercera película de la saga de Harry Potter, El prisionero de Azkaban y también la ganadora de 7 Óscares, Gravedad. Chéquenlo. La tercera película de Harry Potter fue estrenada en el 2004. Recibió grandes halagos por parte de la crítica, especialmente por el guión, la dirección de arte y la cinematografía. Número 1. Guillermo del Toro fue considerado como el nuevo director de la saga. Sin embargo, él pensaba que las películas eran un poco alegres y vivaces para él. Imagínense si lo hubiera dirigido. No creo que sería una película apta para niños. Número 2. La tienda Honeydukes es en realidad el set revestido de Flourish and Bots en la segunda película. La cual era también el revestimiento de Ollivanders de la primera. Número 3. Inicialmente, Alfonso Cuarón estaba medio nervioso acerca de grabar las películas. Esto porque no había leído ninguno de los libros. Después de leerlos, aceptó el trabajo. Esto puso muy feliz a J.K. Rowling, ya que había adorado, y tu mamá también, y la princesita. Número 4. Al principio, los dementores iban a hacer marionetas, pero esto hubiera sido muy costoso, sin mencionar que no tan realista. Pero sí terminaron usándolos, ya que para estudiar los movimientos, grabaron las marionetas bajo el agua. Número 5. Antes de grabar la película, Cuarón les pidió a los tres actores principales que hicieran una biografía detallando desde el momento en que su personaje nació hasta cómo descubrieron el mundo mágico. Rupert Grint, quien hace de Ron, no entregó el ensayo. A lo que esto, el director le preguntó por qué no lo había hecho. Y él dijo, pues Ron no lo hubiera hecho. Con esto, el director se dio cuenta que realmente entendía su papel. Número 6. La letra de Double Trouble, en realidad, es una parte de un monólogo de Macbeth. Double, Double, Toy and Trouble, fire, burn and hold and bubble, double, 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 toy and trouble, something wicked this way comes. Número 7. Lamentablemente, el actor que hacía de Dumbledore, Richard Harris, falleció, por lo cual el actor Michael Gambon tuvo que asumir el rol. Número 8. En la producción, Guarón les dijo a los defectos especiales que quería ver hielo en el tren. Pero debido a su acento tan marcado, los defectos especiales pensaron que con eyes se refería a ojos. Cuenta la leyenda que hasta hicieron un storyboard con ojos cayendo del cielo. Y ahora seguimos con la impresionante Gravity. Quédense ahí. Número 1. Los movimientos de Sandra Bullock fueron cuidadosamente coreografiados a razón de la cámara. Yo creo que debieron haber ganado el premio a Mejor Pareja. Número 2. Originalmente, para la Doctor Stone habían planeado a Angelina Jolie, pero se dieron cuenta que esto sería demasiado costoso. Si de por sí no les iba a alcanzar ni para los Vox Launch, mucho menos para Angelina Jolie. Número 3. Como los actores no podían estar tanto tiempo de cabeza filmando, en realidad es la cámara la que se voltea. Número 4. Crear sonidos para un ambiente que carece de él puede ser complicado. Para el soundtrack se utilizaron sonidos de una guitarra bajo el agua frotando objetos contra el cuerpo. Número 5. Cuando el guión fue terminado, Cuarón pensó que le tomaría un año hacer la película, pero en realidad fueron cuatro años y medio. Justo como a mí mi carrera. Número 6. Para simular las luces en el espacio, se creó un sistema de iluminación de 1.8 millones de luces LED manual e individualmente controladas. Bueno cinefilos, esto fue todo por este episodio de Jump Cut y recuerden apoyar muchísimo al talento mexicano. Tenemos mucho que compartir con el mundo. Yo soy Paulina y no se pierdan el próximo episodio de Jump Cut la próxima semana. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!